Buenas noches mi gente, espero que estén muy bien Mi nombre es Kacén, en la casa, directamente como artista de solista de la zona Abajo cerrando un temita con mi amigo Flipp SP Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, que el pandemonium se siga repitiendo Que la música no se acabe nunca Y ahora les tengo un tema como solista Es un poco de eso Espero les guste Música de la zona Espero les guste Que se siga repitiendo por favor Para escuchar a todos los artistas posibles y a todos los que se quieren expresar y no han podido durante este tiempo Les deseo lo mejor y aquí va Todos queremos un amor Todos queremos un amor Que sea sin dolor Que se mantenga fuerte y no se quiebre en pedazos Problemas por soluciones Y pedir explicaciones Porque confiamos plenamente en nuestras convicciones Todos queremos un amor Que sea sin dolor Que se mantenga fuerte y no se quiebre en pedazos Problemas por soluciones Y pedir explicaciones Porque confiamos plenamente Somos humanos no perfectos Y pedir a quien quiero Pues es amor primero Y he esperado tanto sin buscar y decir Que te exocienza y pretextos de esa y pregunto cómo Si han tratado tantas cosas Su amor no pagaría ni con un millón de rosas Si todo lo es muy poco Ni nada es suficiente Así en este sub lo dedico a su mente Real humana Real humana Real humana Yaya humana Tell you Real humana Yaya humana Real humana Universal humana Tell you Tell you Yo Todos queremos un amor Que sea sin dolor Que se mantenga fuerte y no se quiebre en pedazos Problemas por soluciones Y pedir explicaciones Porque confiamos plenamente en nuestras convicciones Todos queremos un amor Que sea sin dolor Que se mantenga fuerte y no se quiebre en pedazos Problemas por soluciones Y pedir explicaciones Porque confiamos plenamente Somos un equilibrio, un balance Nada queda en el olvido y este barco avance Por entre medio de mares y el mundo quiero Brillas como luna, estrellas, universo entero Una vez más trago como fin para ti Y voy expresando Mujer da hora de vida Vambora Expresando Si tienes todo lo que amas y sentir Vivo y respiro para hacértelo muy bien vivir Just don't trust today Just don't trust today Just don't trust today Just don't trust today Na, 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 na Universal human, human, human Todos queremos un amor Que sea sin dolor Que se mantenga fuerte y no se quiebre en pedazos Problemas por soluciones Y pedir explicaciones Porque confiamos plenamente en nuestras convicciones Todos queremos un amor Que sea sin dolor Que se mantenga fuerte y no se quiebre en pedazos Problemas por soluciones Y pedir explicaciones Porque confiamos plenamente Original Casen aquí en la casa Evolution time Revolution time Todos queremos un amor Dolor Fuerte No se quiebre en pedazos Mucho respeto Bendiciones Espero que le vaya muy bien Algo Men maior Amor definitions volume You Like